¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡A ver! ¡Eso es! ¡Pero y abajo rápido! ¡Ve abajo y suave! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Johnny, la siguiente! ¡Va! 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 por el sitio más corto Perfecto. Perfecto. Yaume. Perfecto. Yaume. Eso es. Muy bien, chavales. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Arresta, 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 arresta. Debe ser la primera, arresta. Eso es. Buena, Deni. Buena, Manu. ¿Vale? 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 Sí. Eso es. Sí. Bajita, arresta. Bajita, arresta. Bajita, arresta. Bajita, arresta. Bajita, arresta. Eso es. Eso es. Cortita, cortita. Ve. De frente. ¿Cuánto llevas ahí? Cabrón. A esta seta. A esta seta. Tenemos que colocarnos para defender. ¿Vale? Y ahora. Y ahora. Yo le digo. Cuatro. Vete ahí. Vete por ahí. Cuatro. ¿Vale? ¿Y ahora? Seis. Vete, vete, vete. Seis, vete. Cuatro. Seis.